Música Se entiende por energía solar a la energía emitida por el sol en forma de radiación y que viaja hasta la tierra al igual que el resto del sistema solar. Esta radiación se manifiesta en forma de luz y calor, o se transforma en otro tipo de energías como energía química cuando entra en contacto con los seres vivos. Dado al carácter trascendental del sol, siendo una estrella de un sistema planetario, la energía solar se establece como una energía renovable, lo que la convierte en una fuente de energía que la humanidad podrá aprovechar por millones de años sin riesgo de agotamiento. De hecho, se podría decir que la energía solar no es solo una de las energías renovables más importantes, sino que directamente es la energía más importante de todas, dado a que se trata de una fuente energética primigenia. Es decir, la misma es la responsable de la creación de la vida en la tierra tal y como la conocemos, y a su vez es el principal promotor de casi todos los fenómenos y procesos de la naturaleza, como la formación de los vientos, la evaporación del agua y formación de lluvias, la fotosíntesis de las plantas, las corrientes marinas entre un largo, etc. Y por supuesto, esta energía ha sido aprovechada por el ser humano desde que prácticamente este piso sobre la tierra, y no solo limitándose a una fuente de calor similar al fuego. En la antigüedad, por ejemplo, se aprovechaba mediante el uso de lupas para concentrar la luz del sol en rayos tan calientes que harían que la madera se incendiara. En la actualidad, las tecnologías disponibles para aprovechar la energía del sol son mucho más variadas y sofisticadas. Incluso algunas apuestan por reemplazar a las tecnologías presentes basadas en combustibles fósiles. Según hallazgos científicos, se calcula que la tierra recibe diariamente alrededor de 173.000 teravatios de energía proveniente del sol. Eso es, literalmente, 10.000 veces más energía que la que utiliza toda la población mundial actual al día. Esto valida el hecho de que el sol es la fuente de energía más abundante en todo el mundo y que es candidata a que algún día se convierta en la más utilizada. Formas de aprovechamiento de la energía solar Existen diferentes métodos para convertir en energía útil la radiación proveniente del sol. Hablar de todos los usos que se le puede dar a la energía solar es un tema que daría para otro video. Pero en resumidas cuentas, los métodos más destacados y ampliamente utilizados para aprovechar la energía del sol son los siguientes. Energía solar fotovoltaica. Los denominados dispositivos solares fotovoltaicos, células solares o como la mayoría los conocemos, los paneles solares, son una de las tecnologías más extendidas hoy en día para convertir la energía del sol en electricidad. Los dispositivos fotovoltaicos producen energía eléctrica de la luz solar que incide directamente sobre ellos y la transforman a través de un proceso electrónico que ocurre naturalmente en unos tipos de materiales muy particulares conocidos como semiconductores. Los electrones contenidos en estos materiales son liberados por los rayos solares y son estimulados para viajar a través de un circuito electrónico, enviando energía a la red o alimentando directamente dispositivos eléctricos. Esta modalidad de aprovechamiento de la energía solar tiene un campo de aplicación muy amplio que va desde la utilización en productos de consumo como relojes y calculadoras hasta la electrificación de zonas sin suministro de energía tradicional, como casas aisladas o instalaciones agrícolas y ganaderas, pasando por las señalizaciones terrestres y marítimas, las comunicaciones o el alumbrado público. Energía solar térmica. La energía solar térmica, a diferencia de la fotovoltaica, se puede obtener activamente a través de unos dispositivos específicos denominados colectores, por los que circula un fluido que absorbe la energía irradiada por el sol. El uso de sistemas activos se orienta principalmente a cubrir parte de las necesidades térmicas de casas o edificios, como la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, o para la producción de electricidad. Existen tres gamas para este tipo de tecnología, la de baja temperatura, que se utiliza para la calefacción, refrigeración y ventilación, la de temperatura media, que se utiliza para cocinar, calentar agua sanitaria y otros fines, y la de alta temperatura, que incluye la generación de electricidad. Y energía solar pasiva. Las tecnologías solares pasivas, al igual que las tecnologías termosolares, convierten la energía solar en energía térmica, pero sin el uso de sistemas mecánicos activos, es decir, sin colectores. Por lo tanto, no precisan de ningún dispositivo eléctrico para llevar a cabo la transformación de una corriente de energía a otra, como si sucede con la energía activa, y en su lugar, se enfoca más en acumular energía, principalmente para la climatización. La energía solar pasiva se relaciona más con la optimización de diseño de los edificios para disminuir, hasta donde sea posible, las necesidades de calefacción y de refrigeración adicionales. Esta aplicación puede ser muy útil en los hogares, pero también en piscinas, hoteles y polideportivos. Este método utiliza ventanas, paredes, árboles o una ubicación estratégica de los edificios para capturar o desviar el sol para su uso. La calefacción solar pasiva es una excelente manera de conservar energía y maximizar su utilización. Ventajas y desventajas de la energía solar La energía solar, en nuestros tiempos que corren, es una fuente de energía con un potencial prometedor, principalmente porque ofrece diversas ventajas por sobre los combustibles fósiles que valen la pena conocer. A continuación, expondremos la mayoría de ellas. Es una energía abundante. La energía solar es una fuente de energía que está disponible en prácticamente cada rincón del planeta Tierra. Esto permite que pueda aprovecharse a escala industrial, instalándose campos enormes de paneles solares o a escala hogareña en zonas remotas que no tengan acceso a la red eléctrica. Es una fuente de energía renovable. La energía solar se presenta como la alternativa principal a los combustibles fósiles, ya que es una fuente de energía inagotable. Mientras los seres humanos estemos vivos, siempre veremos el sol, lo que hace que podamos considerar a nuestro astro como una fuente de energía infinita. Y gracias a que podemos aprovechar esta energía mediante el uso de tecnologías, como los paneles solares, es solo cuestión de tiempo que logremos reducir nuestra dependencia a los combustibles fósiles al mínimo en el futuro. Es una energía confiable. La energía solar es una fuente de energía confiable en comparación con las fuentes de energía convencionales. Gracias a ella, se es menos vulnerable a las posibles fallas de las empresas de servicios públicos debido a desastres o apagones, porque quien dispone de medios para capturar su propia energía solar y producir electricidad no tiene necesidad de estar conectado a la red eléctrica. Además, se estima que la vida útil de tecnologías como los paneles solares pueden alcanzar más de 30 años, lo que las vuelven en una fuente de energía con la que se puede contar a largo plazo. Es una energía segura. A diferencia de las fuentes de energía convencionales y otras renovables, la energía solar es relativamente segura de instalar y usar. Los combustibles fósiles, al ser inflamables, son más propensos a que ocurran accidentes durante su utilización. Y otras energías renovables, como la eólica, poseen partes móviles que las hacen riesgosas durante su manipulación y uso. Si bien la energía solar no está exenta de riesgos, por lo menos es mucho más segura que sus complementarias. Es una energía limpia. La energía convencional a menudo se obtiene de la quema de combustibles fósiles, que liberan gases tóxicos o contaminantes como el dióxido de carbono. La energía solar, en cambio, es una opción limpia y de baja emisiones que puede diezmar la huella de carbono de la tierra, ya que durante su uso no produce contaminación ni emite gases de efecto invernadero. Además, los impactos ambientales asociados con la energía solar, por ejemplo, producción y fabricación de paneles solares, son mucho menores que de otras fuentes de energía. Es una energía económica. La energía solar proporciona varias ventajas económicas a largo plazo, como por ejemplo el ahorro de dinero en las facturas de electricidad en los hogares que cuenten con paneles solares. Para estos casos incluso existe la posibilidad de que se produzca un exceso de energía, lo que puede generar ganancias. Además, el retorno de la inversión en la instalación de plantas solares es muy alto, ya que permite la independencia energética y aumenta el valor de la propiedad donde se colocan. Alta escalabilidad. Otra virtud que posee la energía solar es su posibilidad de utilizarse a escala hogareña y su posibilidad de expansión futura mediante inversiones paulatinas. Otras energías renovables, como la hidráulica o la geotérmica, en cambio, requieren de inversiones iniciales demasiado elevadas como para poder aprovecharse para uso personal, por ello sus usos están limitadas a escala industrial, cosa que con la energía solar no ocurre. Requiere bajo mantenimiento. La energía solar no requiere de mucho mantenimiento una vez instalada. Los paneles solares y otras tecnologías son duraderas y no requieren mantenimientos adicionales aparte de limpiarlos un par de veces por año. Si algo saliera mal, incluso la mayoría de las empresas ofrecen garantías de fabricación que superan los 20 años que cubren los costos de reemplazo y reparación. Proporciona empleos verdes. La popularización de energías renovables, como la solar, ha creado oportunidades económicas increíbles. La industria de la energía solar emplea a muchas personas en varios segmentos, que incluyen investigación y desarrollo, fabricación, construcción, operación e instalación y mantenimiento. La energía solar incorpora empleos verdes a la economía mundial, lo que contribuye a una economía más respetuosa con el medio ambiente. Proporciona energía a zonas remotas. La energía solar es una fuente de energía de vital importancia para personas que viven en áreas remotas o lejanas de la civilización. Cabe destacar que un poco más de 1800 millones de personas no están conectadas a la red eléctrica en el mundo, y es por ello que la energía solar se presenta como una forma de mejorar la calidad de vida de millones de personas que viven sin luz, sobre todo en lugares como en el África Subsahariana, donde hasta el 90% de la población rural carece de acceso a la electricidad. Como hemos visto, la energía solar posee muchas ventajas que la hacen una fuente energética muy prometedora para el futuro. Sin embargo, existen algunos desafíos que la energía solar deberá superar en las próximas décadas para resolver algunos de los inconvenientes actuales que ésta posee. Algunas de estas desventajas son. Elevados costos de inversión. Aunque la energía solar es en sí misma gratuita, el costo de recolectarla, convertirla y almacenarla puede ser muy alto inicialmente. El proceso de instalación y la configuración inicial requieren el pago de paneles solares, inversores, baterías y cableados. Si bien hay varios beneficios en invertir en energía solar, pudiéndose ver como una gran apuesta a largo plazo, los altos costos iniciales pueden desalentar a que familias de clase media tomen la iniciativa en probar este tipo de fuentes de energía. Requiere mucho espacio. El espacio necesario para capturar la energía solar depende de la cantidad de electricidad que se quiera producir. A escala residencial, el tamaño del techo determina cuántos paneles se puede instalar y por lo tanto cuánta energía se puede producir. Consecuentemente, si no se dispone de mucho espacio, contar con la energía solar no es una opción para todo el mundo. Desde el punto de vista ambiental, esta es una desventaja que también se manifiesta a escala industrial. Si bien la instalación de extensas plantas solares puede proporcionar energía libre de emisiones para muchas personas, eso no quita que repercuta negativamente en el medio ambiente por la ocupación de grandes terrenos que podrían reservarse para la naturaleza. Dependencia del clima, la hora y la geografía. La luz del sol debe ser abundante y constante para que la energía solar sea una fuente que valga la pena aprovechar. Sin embargo, esta depende de factores ambientales incontrolables, como el clima y el tiempo. Por ejemplo, unos pocos días de lluvia pueden disminuir enormemente la energía recolectada de un panel solar. La latitud es también un factor importante, porque en zonas más alejadas del ecuador, el ángulo de radiación solar es menor que en las regiones cercanas, lo que significa que se produce menos energía. A lo anterior hay que sumarle que las temporadas del año también determinan la eficiencia de los sistemas de captura de energía solar, siendo en verano mayor y en invierno menor, y que durante las noches su capacidad de aprovechamiento es directamente nula. Dificultades de almacenamiento La energía solar, para ser eficiente, debe aprovecharse de inmediato, o en su defecto debe almacenarse para posterior uso a través de baterías que resguardan el exceso de energía generada durante el día, para poderse utilizar durante la noche. Sin embargo, las baterías suelen ser costosas y por ello muchas personas optan por utilizar la energía solar solo durante el día para extraer energía de la red durante la noche. Por fortuna, la tecnología solar aún está en desarrollo, y a medida que avanza es posible que el almacenamiento se vuelva más accesible y asequible en un futuro cercano. Baja eficiencia de captura y conversión La conversión de la energía solar a energía eléctrica es aún un campo en desarrollo con un largo camino por delante. A día de hoy, incluso los paneles solares de mejor calidad y de tecnología de punta, convierten solo alrededor del 20 al 25% de la energía solar en electricidad. Sin embargo, esto no tiene en cuenta los factores ambientales como los días nublados. Durante eventos climáticos adversos, las tasas de conversión podrían ser aún más bajas. Si bien esto no es lo ideal, la tecnología solar está evolucionando y desarrollándose continuamente. Se anticipa que la eficiencia de los paneles solares eventualmente mejorará. Generación de residuos contaminantes Pese a que muchas tecnologías solares están diseñadas para durar muchos años, como los paneles solares, una vez acabada su vida útil, estos son difíciles de reciclar, por culpa de algunas sustancias contaminantes que poseen. Algunas de las sustancias más notorias son el cadmio y el plomo. El cadmio es un residuo cancerígeno que puede causar graves daños al medio ambiente y a la salud humana si no se trata con cuidado. Y el plomo, una sustancia presente en las baterías, es también muy tóxico y puede causar una serie de deficiencias en los niños, como discapacidades en su desarrollo. Reducir la dependencia de estas sustancias contaminantes es también un desafío que debe resolverse si la energía solar quiere considerarse la energía del futuro. No es apta para todo tipo de techos. Los paneles solares a menudo se instalan en los techos de los edificios para aprovechar un espacio grande, vacío y soleado. Como consecuencia, las reparaciones de estas superficies se vuelven bastante complicadas y a menudo requieren el desmontaje de la instalación solar antes incluso de que se pueda realizar el mantenimiento de rutina del techo. Además, no todos los techos son ideales para montar tecnologías de captación solar. Por ejemplo, los techos de madera y pizarra son problemáticos para la instalación de paneles solares porque son quebradizos. Además, la inclinación del techo, la forma, el tamaño y la orientación también afectan la compatibilidad y eficiencia de dichos paneles solares. Contaminación visual Nos guste o no, los paneles solares hablan en voz alta y es por ello que los vecinos y otros transeúntes se darán cuenta de su presencia. Por tal motivo, es comprensible que muchos propietarios se muestren reacios a instalar una gran matriz solar en un techo de tejas atractivo para no arruinar la estética del sitio. Sin embargo, este problema se está abordando mediante el desarrollo de tejas fotovoltaicas, ventanas y otras tecnologías que se combinan de manera más fluida con las superficies de los techos existentes. Importancia de la energía solar a nivel mundial Luego de todo lo visto, no debe ser sorpresa para nadie que el uso de la energía solar ha sido una de las fuentes energéticas que mayor crecimiento experimentó en las últimas dos décadas y que cada vez más son las personas que se dan cuenta del tremendo potencial que poseen las tecnologías que la aprovechan. Durante el transcurso de esta última década, por ejemplo, el costo de los paneles solares fotovoltaicos se ha reducido casi un 70% en dólares y el mercado global de la energía solar experimentó una capacidad instalada de más de 115 GW en todo el mundo, más que todas las demás tecnologías energéticas juntas. En los próximos años, se espera que las mejoras tecnológicas garantizarán que la energía solar sea aún más barata. Bien podría ser que para el 2030 la energía solar se haya convertido en la fuente de energía más importante para la producción de electricidad en gran parte del mundo. Esto también tendrá un impacto positivo en el medio ambiente y en el cambio climático. De hecho, ya existe una tendencia hacia módulos de mayor eficiencia que pueden generar 1,5 veces más energía que los existentes de tamaño similar. Esta tecnología se le ha denominado celdas de silicio en tándem y se espera que tengan un gran impacto en el futuro. Además, se avecinan otras innovaciones que buscan reducir la cantidad de materiales costosos como la plata y el silicio en los paneles solares o aumentar la eficiencia mediante módulos bifaciales que permiten que los paneles capturen la energía solar de ambos lados, junto con otras innovaciones que buscan la mejor manera de integrar la energía solar en nuestras casas, negocios y sistemas de energía. Esto significa una mejor electrónica de potencia y más usos de tecnologías digitales de bajo costo. Todo esto augura que la energía solar alcanzará, en muchas partes del mundo, un costo nivelado de energía que la hará imbatible en comparación con los combustibles fósiles. Dado que la energía solar es tan fácil, rápida de instalar y flexible, es de esperarse que las instalaciones solares sigan creciendo en las próximas décadas a pasos agigantados. Esperamos que hayas disfrutado de esta primera presentación. Si deseas seguir aprendiendo sobre la energía solar, haz click en el siguiente video para conocer todos los usos que se le están dando a esta fuente de energía. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte las siguientes lecciones y si lo deseas, sígueme en mis redes sociales para aprender más sobre mis proyectos. Nos vemos y hasta la próxima. Hasta la próxima.